Santa Cruz de Lorica en Córdoba es el segundo municipio en importancia después de la capital, tanto por su número de habitantes como por su desarrollo en general. Hablar de la historia de Santa Cruz de Lorica de manera sintetizada es hablar también de su prehistoria que parte del país de los cenúes. Es a partir de 1739 cuando por primera vez a raíz de la decadencia del partido de Santiago de Tolú, dando como origen a Santa Cruz de Lorica que posteriormente es trasladado desde San José de Gaita hasta este sitio definitivo en 1772. Su nombre se debe al cacique Lorica de los indios cenúes que gobernó estas tierras. Su historia reciente comienza en el siglo XIX cuando las familias tradicionales de la capital bolivarense se mezclaron con los inmigrantes libaneses y hoy se ve reflejado en su arquitectura republicana y árabe. Pues yo me siento muy feliz aquí en Santa Cruz de Lorica porque tenemos las condiciones, somos ricos en patrimonio arquitectónico, tenemos mucha, mucha gente que tiene mucha vocación cultural, además de eso tenemos una riqueza natural. El primero que pago yo fui agricultor, fui al varero, fui pescador, el que tiraba a la raya, hasta que cambié la tierra por el pincel y pinté lo que se me viniera a la mente. Entonces monté la primera exposición en Montería en 1971, es decir que esas pinturas están recorriendo 18 países en el mundo. Manuel Zapata Olivella es una de las figuras más destacadas de Lorica y defensor incansable de la cultura de este municipio. Lorica es un paraíso, especialmente por su gastronomía. Este es ajos de patico, achoque, paticón. El famoso sancocho de bocachico, que nadie se puede ir de Lorica sin haberlo probado. Sinuano, original de aquí de nosotros, auténtico. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer?